El método de Antonella Rokuzzo para cuidar su sensual figura. A sus 29 años, Antonella Rokuzzo está más linda que nunca. Ella cumple con ciertas rutinas a esos fines. El Hada Noticias. El mundo habla de la sensual figura de Antonella Rokuzzo, la rosarina de 29 años y flamante esposa de Lionel Messi. Para estar así, ella cumple con determinadas rutinas. La joven cuenta con dos niñeras de tiempo completo, lo que le permite darse tiempo para el cuidado de su cuerpo. Todos los días, un personal trainer la visita en su mansión de Casteldefels, a 25 kilómetros de Barcelona, donde en el gimnasio de la casa entrena por dos horas. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.